Aquí en el municipio del Carmen tiene el tema del puente de San Catal, que era un compromiso y es un tema que tiene Capufe. Nosotros estamos trabajando en el puente de la unidad para trabajar, para poder eliminarlo, para poder hacer un convenio, porque el recurso que entra, lo que queríamos nosotros y como es mi vocación es que los recursos que entren por conceptos de derechos, de aprovechamiento en el municipio del Carmen, se inviertan aquí en el municipio del Carmen. Yo soy un agente comprometido y convencido, respeto a todos y cada uno de los municipios como lo marca la ley, como lo marca la constitución y quiero que todos los recursos que se generen en el Carmen se queden aquí. Hay que trabajar, hay que ser comprometidos y siempre, siempre el derecho de poder obtener una mejor calidad de vida es un derecho fundamental que tienen todos. Y el compromiso, estamos trabajando en ello, era un compromiso, ahorita tenemos un porcentaje, se puede bajar el porcentaje, se puede eliminar, que es lo que queremos, no hacer decisiones y las posales. Hice un tema fundamental como un compromiso de campaña, fíjense, muchos propusieron la eliminación de la tenencia, sobre todo en el norte, y no lo cumplieron. Yo quiero decirte que en menos de un mes de gobernador eliminé la tenencia vehicular. Estamos trabajando fuerte, yo soy un agente de palabra, un agente de compromiso y eso nos va a ayudar a que a Campeche, pero sobre todo al Carmen le vaya muy bien.